Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que es muy largo. En realidad no sé si es tan largo, pero sí hay muchísima información. Está especificado cada detalle, cada cosita. Traté de resumirlo lo mejor posible para que la narración sea llevadera y al mismo tiempo no le falten detalles. Es un caso sumamente misterioso, así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Asha Kramer. Asha Kramer nació el 5 de febrero de 1989 en Australia, pero desde siempre tuvo doble ciudadanía, estadounidense y australiana. En 1991 la familia de Asha se mudó a Redcliffe, Australia, en donde la madre comenzó a estudiar partería. En 1996 sus padres se separaron y su mamá tomó un trabajo como enfermera en un área remota en el interior de Australia. La familia cuenta que ellos tenían miedo de vivir allí puesto que este era un lugar un poco peligroso. La madre de Asha cuenta una situación que fue significativa en la adolescencia de su hija que ocurrió en ese lugar. Una noche, cuando tenía 12 o 13 años, Asha no logró tomar un autobús para ir hasta su casa, por esto decidió ir a pie. En el camino la detuvo un oficial de policía y la interrogó sobre una situación violenta que había ocurrido en la zona. Después de esto, Asha quedó con miedo y comenzó a tener problemas para salir de su casa. Es por esto que decidieron enviarla a un internado. Años después, Asha decidió asistir a una secundaria en Queensland. Su madre cuenta que allí su hija demostró ser muy inteligente, querida y amada por sus amigos. También participó en atletismo y fútbol. Una de sus amigas de la secundaria la recuerda como popular y una especie de alma vieja. Cuando ya alcanzó sus 20 años, Asha con su hermana comenzaron a tramar un plan para irse a vivir a California, Estados Unidos. Según cuenta su madre, la decisión de mudarse de sus hijas fue repentinamente así de la nada. En junio del año 2011, Asha y su hermana abordaron un vuelo a Estados Unidos y encontraron su nuevo hogar en San Francisco, un apartamento tipo estudio que su madre les había ayudado a conseguir. Asha consiguió un trabajo rápidamente en Burke-Williams Day Spa. A pocas semanas de llamar a San Francisco su nuevo hogar, conoció a Jamai Gale, el hombre que se convertiría en su novio. Se conocieron en la fiesta de cumpleaños de él. Según cuenta el chico, ellos tenían muchas cosas en común. Su relación creció y Asha se mudó con él a California, Estados Unidos, en el año 2012. Ahora sí, para continuar vamos a saltar a cuando comenzaron los hechos, que es el año ya 2015. En Albion, California, Asha Kramer ya tenía 26 años y llevaba tres años viviendo allí con su novio. Juntos tenían un perro pastor alemán. En la primera semana de septiembre de ese año, Asha fue a Los Ángeles, donde visitó a su hermana mayor para celebrar su cumpleaños. El día 6, su novio la fue a buscar y en el camino de regreso, Asha comenzó a expresar deseos de querer hacer grandes cambios en su vida. Uno de ellos era, por ejemplo, aprender a conducir y otro mejorar sus relaciones con la gente. Jamai, el novio, dijo que la conducta general de Asha cambió luego de este viaje, volviéndose una chica tranquila pero triste, según como él la describe. Ella le confió a su novio que quería casarse con él y tener hijos, pero necesitaban ver a un médico puesto que estaban teniendo dificultades para concebir. Probablemente su tristeza se podía deber a esta razón, pero Jamai especuló otro factor que podría ser el causante de la angustia de Asha. Eran las próximas visitas que esperaba. Una de ellas era Olivia, una amiga de su hermana mayor, a quien ella solo había visto una sola vez, y otra era Sally, una de las mejores amigas de su infancia, que iba a venir desde Australia. Días previos a la llegada de estas visitas, Asha se mostraba muy nerviosa. Quería limpiar la casa todo el tiempo, por más de que ya estaba limpia. Jamai también notó que Asha no estaba comiendo tanto como de costumbre y que sus patrones de sueño se habían alterado significativamente desde su regreso de Los Ángeles. El día 16 de septiembre llegó Sally, su amiga de la infancia. Desde ese día, Asha estuvo cuatro noches consecutivas despierta y gritando cosas incoherentes. Nunca antes de esto ella había tenido problemas de salud mental, aunque las enfermedades mentales sí podían ser hereditarias por parte de su familia. De todos modos, no sabían por qué había empezado de la nada a tener este comportamiento, aunque creyeron que podía ser producto de una conversación profunda que ella había tenido con Sally. Hablaron sobre una situación traumática que ambas habían tenido en la infancia y también sobre el padre de Asha, quien había fallecido tiempo antes. El 20 de septiembre de ese año, Asha fue llevada al hospital del distrito de la costa de Mendocino. Allí una persona debía evaluar si ella era un peligro, ya sea para sí misma o para otras personas. Asha se resistió a todos los análisis médicos que querían hacerle, como por ejemplo a que le tomasen los signos vitales. La resistencia fue tal que tuvieron que llamar a la policía. Finalmente la dejaron ir sin ningún tipo de diagnóstico o tratamiento. Solo les dijeron que luego de una evaluación psiquiátrica se determinó que Asha no era un peligro ni para ella misma ni para los demás. Aunque un médico creía que ella estaba experimentando un episodio psicótico como resultado de un trastorno bipolar. Asha salió del hospital junto con su novio y su amiga Sally. De regreso, en un momento, mientras su novio conducía hacia la casa desde el hospital, ella trató de saltar del coche. Pero afortunadamente lograron detenerla. Esa noche nuevamente se quedó sin dormir ni siquiera un poco. Parecía muy confundida y decía que ella había matado a un vecino, pero el hombre estaba vivo. A la mañana siguiente, es decir el día 21 de septiembre, los tres se levantaron muy temprano porque tenían planeado un viaje a San Francisco, California, para visitar a la madre de Yamai, es decir la suegra de Asha. La chica esa mañana antes de partir se alejó dos veces de su casa. Su novio y su amiga tuvieron que salir, buscarla y regresarla a la residencia. Este tipo de comportamientos de querer huir, esconderse y demás no los tuvo solo esta mañana sino que ya venían siendo recurrentes. Uno de sus vecinos, llamado Eddie, que había observado los comportamientos extraños de Asha, les recomendó tanto al novio como a su amiga que no la perdieran de vista ni por un segundo. Confundido, Yamai le preguntó a Asha por qué quería escaparse todo el tiempo. La respuesta de ella fue clara y preocupante. Dijo que quería quitarse la vida. Entre las ocho y las nueve de la mañana, los tres chicos parten hacia San Francisco en auto. Asha iba vestida de la siguiente manera. Llevaba unos jeans ajustados negros y una sudadera gris, pero iba descalza, lo cual es bastante extraño porque... ¿por cuál motivo se iría de viaje sin zapatos? En el camino, a las nueve y treinta de la mañana, se detienen para descansar en una cafetería de la ruta, llamada Rollerville Café, cerca de Point Arena. Su novio y su amiga pidieron algo para comer, pero Asha continuaba con sus comportamientos extraños. Se negó a probar bocado y tampoco quería dirigirle la palabra a la camarera. En un momento, Asha comenzó a reírse de una manera muy particular, que Yamai cuenta que parecía que se estaba riendo pero llorando al mismo tiempo. Entre las diez treinta y las once de la mañana, Sally se levantó para ir al baño, el cual quedaba fuera de la cafetería. Unos segundos más tarde, Asha también decidió que quería ir al baño, por lo tanto se levantó y fue detrás de su amiga, aunque ésta no sabía que Asha iba por detrás. Pensando en el consejo que les había dado el vecino, unos minutos después, Yamai quería levantarse para ir a ver cómo estaba Asha, pero justo en ese momento llega Sally a la mesa y le pregunta por ella. Ahí es cuando Yamai le dice que Asha la había seguido, pero Sally le dijo que jamás la vio en el baño. Así es como básicamente Asha se esfumó completamente. Ella técnicamente se había ido sin dinero, sin tarjetas de crédito, identificación y tampoco había llevado su teléfono celular. Aunque de esto hay una especie de debate que en un rato les voy a contar qué es lo que pasó con este teléfono. Según cuentan el novio y su amiga, ellos pasaron un tiempo largo buscando a Asha cuando se dieron cuenta de que se había ido. Alrededor de las 5 y 30 pm, Yamai regresó al café para preguntar si el personal había visto a Asha. Luego regresó allí los siguientes tres días para preguntarle a la gente por ella nuevamente. Un trabajador de esa cafetería dijo que el día que Asha desapareció había notado que ella estaba bastante molesta. Un surfista por otro lado comentó que vio a Asha ese día alrededor de las 3 de la tarde caminando por la playa. Esta queda a 16 millas de distancia del café. Lo cual es un poco dudoso porque no se sabe cómo ella habría podido llegar hasta allí sin transporte y cómo lo podría haber tomado en el caso de no tener dinero ni nada. Los investigadores creen que básicamente Asha nunca entró al baño y directamente se alejó del lugar. Durante los siguientes tres días aumentaron los esfuerzos para buscar a Asha. Yamai produjo flyers y los distribuyó por la autopista. Comenzaron a llegar amigos también desde Australia ofreciendo su ayuda. Un día la chaqueta de Asha es encontrada en los acantilados camino hacia Point Arena. Este hallazgo hizo pensar a los investigadores que quizás ella habría subido a uno de estos acantilados y saltado. Pero luego de una larga búsqueda no pudieron encontrar ningún otro indicio que pudiera respaldar esta teoría. Claramente tampoco encontraron su cuerpo. Además su amiga luego confirmó que cuando ellos estaban en la cafetería Asha no tenía esta chaqueta. Recordemos como les comenté que ella estaba vestida con unos jeans negros ajustados y una sudadera gris. Otro objeto extraño fue su teléfono celular como les comenté. Algunos testigos presenciales de la cafetería cuentan que vieron a Asha muy agitada hablando por celular en ese lugar. Pero también se comentaba que ella había dejado su celular en el café. Tiempo después cuando la madre de Asha fue a visitar a Jamai, este le entregó el teléfono celular de su hija y le dijo que lo había encontrado entre los arbustos. Ya sea que esto sea real o no, prueba que realmente Asha no se había llevado su teléfono celular. El portavoz de la oficina del sheriff del condado de Mendocino dijo que se maneja la posibilidad de que la chica haya regresado hasta su casa en Albion, California para buscar a su perro pastor alemán y llevárselo con ella. El perro casualmente desapareció el mismo día. Además, Eddie, el vecino, contó que la mañana del día de la desaparición, Asha le había contado que su novio golpeaba a su perro. La distancia entre la cafetería y la casa de Asha donde estaba el perro es de 40 minutos en auto y nuevamente es complicado pensar en cómo ella podría haber llegado hasta este lugar sin haber llevado dinero ni nada. Su madre tampoco cree en esta teoría del perro. En febrero de 2016 sus amigos de Australia recaudaron fondos para seguir con la búsqueda. Se hicieron algunas teorías sobre posibles escenarios que explicarían la desaparición de Asha. Teniendo en cuenta que la proximidad del Rollerville Café es el océano, se especuló que ella podría haber caminado hacia allí o que quizás pudo haber sido secuestrada por una o más personas cuando salió de ese restaurante. La familia por otro lado supone, y de hecho se lo comentaron a la policía, que Asha pudo haber tomado una identidad falsa. Tienen esto como teoría por la crisis mental que básicamente había estado sufriendo Asha los días previos a su desaparición. Su madre cree que ella efectivamente está sufriendo de un desorden de bipolaridad. En 2017 unas personas anónimas contaron que vieron a Asha sentada al frente de un local de comida llamado RIDE ubicado en Carperville. En el momento que la vieron ellos no sabían que se trataba de una persona desaparecida, por esto no hicieron nada. Pero luego al ver las fotos las reconocieron por su tatuaje, que era un triángulo en la muñeca color rojo. Por otro lado la madre también recibió varios avisos de que había muchas posibilidades de que Asha esté en el condado de Humboldt. De hecho una unidad de personas desaparecidas de este lugar la comenzó a ayudar en la búsqueda. También se dice que puede estar en una granja y recibió avisos de Eureka, una ciudad de California, diciéndole que había una joven con las características de Asha. Sin embargo se buscó en todos estos lugares y todos los resultados fueron negativos. Este caso carece básicamente de sospechosos y de pistas. Estamos nuevamente ante una situación en la cual a una joven pareciera que se la tragó la tierra. Las teorías se generan más que nada por decir algo, por especular algo y no por pistas en sí como podrán haber visto. La única fue la chaqueta pero como les comenté su amiga había afirmado que ella no la tenía puesta ese día. Su madre continúa teniendo la teoría de que Asha está con sus problemas de salud mental y que no es consciente de que la están buscando, quizás ni siquiera recuerde quién es. Ella al día de hoy continúa buscando a su hija y va a Australia constantemente para recaudar dinero y luego utilizarlo en California para continuar con la búsqueda de Asha. También tiene una página en Facebook dedicada a la búsqueda donde siempre publica noticias y actualizaciones. Sin embargo ella siempre sintió que hay inconsistencias en las historias contadas después de la desaparición de Asha. Por ejemplo una de las cosas para pensar es si hubo algún tipo de negligencia por parte del hospital que la atendió. Asha fue evaluada según el código de California 5150. Se trata de una retención psiquiátrica involuntaria durante 72 horas. Pero entonces ¿por qué fue liberada antes? Los médicos pueden aparentemente decir que un paciente se puede ir antes de este tiempo pero no habría motivos para liberar a Asha si ella no se sentía mejor. De hecho esa noche ella continuó con sus problemas sin dormir y demás. La madre también cuestionó algunas acciones de Sasha y Yamai después de que Asha saliera del hospital. Pero es casi imposible saber si los informes del hospital son los que están mal o si Sally y Yamai están mintiendo. Los investigadores por su parte dijeron que ellos no encuentran nada que pueda vincular a estos dos chicos con la desaparición. Un día la madre se encontraba pegando carteles de su hija en Carverville cuando un grupo de productores de una serie de Netflix se le acercó para consultarle si podían incluir el caso de su hija en una película documental llamada Murder Mountain. El documental cuenta la historia del desaparecido Garrett Rodríguez en las montañas. Aunque los investigadores creen que es difícil que lo que cuenta el documental se relacione con el caso de Asha. Hoy Asha tendría 31 años. Ella al momento de su desaparición llevaba el cabello largo rizado y como les comenté tenía el tatuaje de un triángulo rojo en su muñeca derecha. Hablaba inglés con un notable acento australiano. Su caso hasta el día de hoy es un total misterio y se cree que es único porque ella desapareció a plena luz del día en frente de testigos y de personal del restaurante. ¿Recuerdan al vecino Eddie que había contado lo del perro y demás? Bueno casualmente tres años después de la desaparición de Asha este hombre también lo haría. Según una entrada en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, Laurel Eddie Pratt Ryan desapareció el 1º de septiembre del año 2018 después de ser visto por última vez en una tienda. Bueno este fue el caso de Asha Kramer. Es un caso sumamente misterioso porque por más de que por ejemplo ella se haya ido por voluntad propia es muy extraño que nunca nadie haya visto nada y no haya dejado ni una pequeña pista siendo además que se fue descalza sin documentos, dinero ni nada. Por mi parte me pongo a pensar que quizás ella no sé tenía algún motivo por el cual no quería ir a la casa de su suegra y por eso se escapó estas dos veces en la mañana y si los amigos llegan a estar involucrados creo que por ahí ellos hayan hecho desaparecer al perro como para que se respalde la teoría de que ella se fue por voluntad y se lo llevó. Pero no sé, es todo demasiado misterioso. Los investigadores dijeron que no encontraron nada en contra de ellos. No sé, para mí está más la posibilidad de que se haya ido por voluntad por todos los problemas que ella estaba pasando pero me pareció pareciéndose un momento extraño que nadie haya visto nada nunca. Más allá de estos testigos que dicen la vieron aquí la vieron allá pero son cosas que nunca se pudieron comprobar. Es raro que no haya dejado ni una pista ni nada básicamente. Me gustaría que me dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan ustedes, cuál es su teoría, qué creen que pudo haber pasado. Si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Me apoyas mucho? Como les dije dejando su comentario o de última dándole un like o compartiendo este vídeo ya que todo eso ayuda a que YouTube recomiende más este canal. Si no, como siempre les voy a estar dejando por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo vídeos recomendados para ustedes. Y en la descripción les dejo el link del botón de donación de Paypal porque bueno ustedes ya saben que YouTube desmonetiza muchísimo de estos vídeos y todo eso así que si ustedes quieren colaborar con lo que ustedes quieran por acá abajo está el botón. Esto fue todo por hoy muchas gracias por verme, por su apoyo, por estar siempre ahí y demás. Les mando un beso enorme y los veo la próxima.